Destacados de la semana. 13.000 jubilados ya no deben pagar el impuesto inmobiliario. A partir de la reforma tributaria promovida por el gobernador Bordet, miles de jubilados y pensionados accedieron a la exención del impuesto inmobiliario. En lo que va del 2018, unos 7.000 adultos mayores se han beneficiado con la medida. El trámite es personal y se puede realizar en cualquier oficina de la administradora tributaria de Entre Ríos. La legislatura provincial aprobó la ley de narcomenudeo. Se sancionó por unanimidad la ley que posibilitará a la provincia de Entre Ríos combatir el comercio de drogas a pequeña escala. Esto implica que los tribunales de la justicia provincial podrán intervenir en denuncias en las que anteriormente solo tenía competencia la justicia federal. Bordet entregó 80 hectáreas a la Escuela Agrotécnica de Maciá. El gobernador estuvo en el departamento Tala, donde recorrió la Escuela Agrotécnica número 51 Gobernador Maciá, a la cual adjudicó un predio de 80 hectáreas para la realización de tareas educativas. Además, inauguró un nuevo edificio para el Centro de Salud de la localidad de Durazno. Yo valoro muchísimo la educación en las escuelas agrotécnicas que se realizan en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, porque Entre Ríos es una provincia que tiene una muy buena distribución geográfica, demográfica de su población, y hay mucha población rural todavía. Todas nuestras economías regionales están sustentadas en la producción de alimentos. Por eso el hecho de tener buenas escuelas agrotécnicas garantiza que en el futuro podamos seguir teniendo la previsibilidad de un desarrollo económico en la provincia y la generación de puestos y fuentes de trabajo. Y para eso hay que alcanzar la mejor calidad educativa con ustedes, con los chicos que concurren a la escuela, y que puedan tener los mejores contenidos para poder aplicarlos el día de mañana. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.